La Alcaldía de Medellín a través de su programa en el Colegio Contamos con Voz ha realizado jornadas buscando niños y jóvenes que hayan dejado el sistema educativo para que retomen sus estudios y así combatir la deserción escolar. Aquí no solamente se han beneficiado los jóvenes sino también las familias y la comunidad al tener todo este grueso de personas menores de edad, hombres y mujeres, nuevamente en el sistema escolar. La estrategia ha logrado la menor tasa de deserción escolar al pasar de 3.4% en el 2015 a 2.9% en 2019, la más baja de los últimos 14 años. Finalmente lo que hacemos es devolverle la esperanza a estos chicos y llevarlos para que puedan fortalecer su proyecto de vida en una de las instituciones educativas de la ciudad de Medellín. Niños, niñas y adolescentes son buscados puerta a puerta en todos los barrios de la ciudad, por eso más de 7.400 niños y jóvenes regresaron al colegio entre 2016 y 2019.